¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Gran, gran fotografía del telescopio James Webb. Se estaba extrañando una nueva imagen y ahora tenemos un clásico par de galaxias en fusión allí canibalizándose o interactuando en esta imagen capturada por el gran telescopio. Es una nueva imagen de una galaxia que se conoce como 2ZW96 y la curiosidad es que fue presentada por la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris junto al presidente francés Emmanuel Macron durante una visita a la sede de la NASA en Washington. Recordemos que el telescopio web también tiene participación de la Agencia Espacial Europea y también de la Agencia Espacial Canadiense. Bueno, este par de galaxias está aproximadamente a 500 millones de años luz de la Tierra y se encuentra en la constelación de Delfinus cerca del Ecuador Celeste. Además del torbellino salvaje de las galaxias que se fusionan, una colección de galaxias de fondo también se puede ver por toda la imagen, lo cual ya es característico en todas las imágenes del web la enorme cantidad de galaxias que hay. Las dos galaxias están, como decíamos, en proceso de fusión y como resultado tienen, a ver, como una forma caótica y perturbada. En los núcleos brillantes de las dos galaxias están conectados por zarcillos brillantes de regiones de formación de estrellas y los brazos espirales de la galaxia inferior se han deformado por la perturbación gravitatoria de la fusión de galaxias. Son estas regiones justamente donde se forman las estrellas, donde interactúan las galaxias, las que hacen de ZW96 un objetivo tan tentador para el web. El par de galaxias es particularmente brillante justamente en longitudes de onda infrarroja gracias a la presencia de esa formación estelar. Y esta observación proviene de una serie de mediciones del web que profundizan en los detalles de la evolución galáctica, en particular en galaxias infrarrojas luminosas cercanas, uno dice 500 millones de años luz, es cercano dentro de todo, en la escala cósmica. Estas galaxias, como sugiere el nombre, son particularmente brillantes en longitudes de onda infrarrojas, con luminosidades de más de 100 mil millones de veces la del Sol. Un equipo internacional de astrónomos había propuesto un estudio de ecosistemas galácticos complejos, incluidas estas galaxias en fusión, para poner al web a prueba poco después de la puesta en servicio del telescopio y, bueno, la están compartiendo ahora. Hay que decir también que este binomio, este dúo de galaxias, ya había sido fotografiado también por el telescopio Hubble y ahora estamos comparando casualmente las imágenes de uno y de otro telescopio. El web capturó este par de galaxias con la NIRCAM, que es la cámara de infrarrojo cercano, y MIRI, que es el de infrarrojo medio, y ustedes, por supuesto, como siempre van a encontrar en la descripción del video un link para poder bajar la fotografía, que también es digna de un escritorio de pantalla, en alta definición. Esto es todo por hoy, muchas gracias y hasta mañana.